Si te marchas Hasta el sol te seguiré Si echas vuelo En el cielo te encontraré No hay manera si no es contigo Sin el roce de tu piel No hay invierno sin tu abrigo Sin el cariño de tus pies ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Eso es lo que te hace! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Moriré Si es posible que estar a tu lado Yo moriré Dejaré Que me quemen todas las promesas De nuestro ayer No hay remedio Pa' conciencia Si en el alba sube toda mi conciencia Mi alma gritará Mi alma gritará Su volencia Mi destino Seguiré sin tu presencia Mi destino Seguiré sin tu presencia Por la vida Yo no voy a darme la vida Y yo no voy a darme la vida Si te marchas, todo el mundo recorreré, si echas vuelo, sin maría igual volaré No hay invierno sin ese abrigo, sin ese cariño, sin esa piel No hay sendero si no es contigo, sin tus ganas de volar Moriré, si es posible estar a tu lado yo moriré Dejaré que me queden todas las promesas de nuestro ayer No hay remedio a tu ausencia, si en el alba sufre toda mi conciencia Mi alma gritará sin tu dolencia, mi destino sellaré sin tu presencia Mi destino sellará sin tu presencia Para ti mi amor, con mucho sabor ¡Esta forma mamá! ¡Esta forma mamá!